¡Aquí vamos a otro! ¡Ah, no te quiso grabar una de esas! ¡No jodas! ¡Oye, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Todo natural! ¡Todo natural! ¡Claro, no! ¡El tío va en plana! ¡Qué máquina, tío! Bueno, pues se complifican estas cordas hoy. No me den conversaciones, ni de trinchera, ni partidita. Que soy pura fonamolita y esquivando comentarios. Detestando el contrabando en cualquier argumentación. No me canten más canciones, con plantillas ni repetidas. Que con lo grande que es el mundo y todo pasa en Nueva York. Más grande es el diccionario y todo rima con corazón. Lo que quiero son guiones que superen la frontera. Que existen entre el victimismo y el sálvese quien pueda. Lo que quiero son honores para quien lo pretendiera. Y en la mente colectiva encuentres un lugar que retoy toda mi atención. Para lo inclasificable ritmo que sale libre de la imaginación. Y cuando el río crezca, tú sale en tu cabaña. Bailar bajo el diluvio no será tan mala opción. ¿Excuse me? Shaila, 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 Shaila. No me arrojen más lecciones. Desinformada y oportunista. Soy curtida, escatrista, sorteando el desengaño. Lo que empieza malamente, luego se acaba mejor. No me insistan más señores. Mi atención es selectiva. Si de algo estoy segura que no hay conspiración. Y en el caso que lo hubiera, qué remedio aporto yo. Lo que quiero son guiones que superen la frontera. Que existe el telegrinimismo. Y el tráfese que importa. Lo que quiero son honores. Para quien lo permitiera. Y en la mente colectiva. Mi pueblo que suena. El resto es toda mi atención. Para lo inclasificable ritmo que sale libre de la imaginación. Y cuando el río crezca, tú sal de tu cabaña. Bailar bajo el diluvio no será tan mala opción. Bailar bajo el diluvio no será tan mala opción. Bailar bajo el diluvio no será tan mala opción. Bailar bajo el diluvio no será tan mala opción. ¡Vamos a mí, nos vemos en el mar!